Bienvenidos una vez más a tu canal Galerías TV. Mi nombre es Laura Torres y esta es la cápsula de tu salud. El tema de hoy, chocolate negro, saludable tentación. El chocolate es considerado para muchos un verdadero manjar para nuestro paladar. Los hay de todas clases, con leche, negro, blanco, semiamargo o amargo. Este último contiene más cacao, un aroma intenso y sutil. La buena noticia es que cuanto más amargo sea, más sano será para nuestro organismo. Este es el resultado de numerosas investigaciones que le confieren propiedades curativas inimaginables. Un ensayo clínico realizado por la Universidad de Yale, demostró que ingerir chocolate amargo es beneficioso para la circulación sanguínea y el corazón. Componentes llamados flavonoides, presentes en este tipo de chocolate, pueden mejorar la función del músculo cardíaco y estimular la circulación de oxígeno en el organismo, contribuyendo así a prevenir problemas del corazón y derrames. El chocolate amargo es capaz de calmar el estrés emocional. Estudios realizados en Suiza reportaron que comer alrededor de 40 gramos de chocolate amargo todos los días durante dos semanas, reduce los niveles de estrés. Hasta la grasa del chocolate negro es benéfica. Su saturación es igual a la del aceite de oliva o canola. Además, el cacao es el ingrediente que tiene los niveles más altos de magnesio, mineral que necesita el organismo para mantener su equilibrio natural e importante en el buen funcionamiento del sistema nervioso. Y si te gusta el chocolate, elige el que contiene 70% más de cacao en su forma pura. Consúmelo en porciones pequeñas y como parte de una dieta balanceada. Consciente a tu cuerpo y tu paladar y regálate un rico chocolate negro. Seguimos aquí en tu canal Galerías TV. Mi nombre es Laura Torres. No te pierdas nuestras próximas cápsulas. Gracias por ver el video.